Es momento de que la gente deje de perder sus dientes por culpa de dentistas desactualizados. Indiscutiblemente, nosotros los dentistas somos muy importantes para la salud bucal de las personas. Constantemente estamos batallando con la caries y otro tipo de enfermedades bucales. Sin embargo, cuando un dentista no está actualizado, es un gran riesgo de que trabaje en la boca de los pacientes. Porque muchos de los tratamientos que antes eran la opción, hoy están totalmente contraindicados. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? La semana pasada vinieron a verme tres pacientes a las que les hacía falta un diente. Una de ellas tuvo mucha suerte, mientras que las otras dos no. Porque a ellas les hicieron un puente fijo, es decir, les desgastaron sus dientes sanos para sustituir un diente. No se requiere ser experto en matemáticas para saber que dos por uno no es una buena opción. Y sé que eran dientes sanos porque ambas traían las panorámicas del tratamiento antes de ser realizado el puente y se veían dientes perfectamente sanos. Por otro lado, la paciente que tuvo más suerte pudo ver uno de mis videos en donde hablo de los implantes contra los puentes y supo que el tratamiento que ella necesitaba era un implante. Por lo tanto, no dejó hacerse un puente y vino a vernos por una segunda opinión. Esta paciente tiene sus dientes perfectamente sanos y lo único que necesita ahí es un implante. Sin embargo, la dentista que vio le comentó que los implantes dentales no eran opción, que no funcionaban, que se le caían y que lo más conservador era hacerle un puente, es decir, desgastarle los dientes. ¿Para qué? Para que fuera una opción fija, para que no tuviera que hacerse un removible de viejito. Palabras textuales de la dentista. Por lo tanto, completamente le negó el implante y le dijo que la única opción que ella tenía por ser joven era un puente fijo, es decir, desgastar sus dientes. Ahora quiero hacer un hincapié en este momento y dirigirme a todos los dentistas que desinforman sobre los implantes dentales. Cuando uno no domina un tema o desconoce sobre un tratamiento, no significa que este no funcione. Y mucho menos debemos de negarle al paciente la oportunidad de hacerse un tratamiento que es más conservador y menos invasivo, como es el implante dental, solamente por nuestra falta de expertiz. Por ejemplo, si un paciente llega conmigo y me dice quiero hacerme unas carillas dentales, pero yo sé que la solución perfecta para él es ortodoncia y blanqueamiento, sería una falta de profesionalismo mío ofrecerle unas carillas dentales cuando yo sé que en lo que en realidad él necesita otro tipo de tratamiento que yo no hago. Entonces, amigos, si les quieren vender un puente dental, es muy importante que sepan ustedes las indicaciones y las contraindicaciones. Por ejemplo, yo también hago puentes dentales, claro que sí, pero solamente los hago cuando el paciente ya tiene previamente un desgaste en esos dientes coronas, por ejemplo, y no se puede colocar implantes dentales. Hay veces que los pacientes vienen con desgaste y aún así les sugiero un implante. ¿Por qué? Porque teniendo un implante en medio ellos pueden pasar hilo dental entre cada uno de los dientes, el trabajo está independiente. Por ejemplo, si te hacen un puente y uno de los dientes falla, pierdes todo el puente y tienes que volver a invertir. Ahora, muchos me dicen, doctor, ¿es que económicamente me conviene más un puente porque no me alcanza para el implante? Si ustedes supieran cuánto cuesta un implante y cuánto cuesta un puente, están muy cercanos al precio, porque un puente son tres coronas y un implante es una. Entonces, en precio es un poco más elevado el implante, pero no mucho. Ahora, amigos, el esmalte dental no se recupera jamás. Ustedes no saben si el día de mañana van a mejorar económicamente, pero lo que sí no les va a pasar es recuperar ese esmalte. Por lo tanto, si están en la duda, mejor háganse un puente removible. Oigan, pero es desde viejitos, para nada. Hay muchos pacientes míos jóvenes que traen removibles en lo que están juntando para su implante o en lo que están esperando a que ese implante se integre al cuerpo. Ahora es importante que sepan que los puentes dentales fueron durante mucho tiempo una excelente opción y en algunos casos específicos es la única opción para tener algo fijo. No estoy en contra de los puentes dentales. Yo todavía hago puentes dentales en algunos pacientes, pero exclusivamente a los que los necesitan y en quienes están indicados. Ahora, un último comentario. Este va dirigido a todos los colegas. Si el paciente no quiere ponerse implantes porque le tiene miedo a la cirugía y lo único que quiere son puentes, está en usted la responsabilidad de explicarle al paciente los riesgos y lo que implica perder el esmalte dental que es completamente irreemplazable. No estoy diciendo que se nieguen a hacerle el tratamiento a todos los pacientes, pero que por lo menos ellos estén informados de que tienen diferentes opciones. Y por supuesto, a quienes me digan que los implantes dentales no sirven o que se caen o que se rechazan, los invito a hacer un debate porque en realidad los implantes dentales hoy en día es uno de los tratamientos más seguros con un porcentaje de éxito altísimo. Por lo tanto, no ofrecérselos a los pacientes es una hiatrogenia. Es un error de nosotros no hacerlo. En este canal se les está informando sobre los tratamientos más modernos para que ustedes tomen la decisión más correcta. Los puentes dentales en dientes sanos son una barbarie y deberían de dejarse de hacer ya. Si ustedes pueden compartir este video a alguien que se va a hacer un puente dental, le van a salvar dos dientes. Créanme, los implantes dentales funcionan y funcionan bastante bien. Hay contraindicaciones como las que les voy a indicar en este video que les dejo aquí, pero es importante que las conozcan para que ustedes puedan decidir. Si el dentista les dice que los implantes dentales no sirven, es momento de cambiar de dentista. Se tenía que decir y se dijo No olviden suscribirse al canal para seguir viendo esta información que puede ser muy valiosa para su boca. Compártanlo para que me ayuden a salvar los dientes a las personas y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.